Veamos qué dice en los comentarios. Esto me dio mucha mía. Magia de sangre. Le toma una pequeña muestra para luego llevar… Madre mía, madre mía. Esta es mamá, tío. No se la vieja, boludo. Estoy a punto de ponerme xenófobo, eh. Sujétenme. Va al brujo y hacer el ritual. Solo xenófobo. En Perú hay historias que cuentan que las brujas… ¡Incantan para chupar la energía de la persona! Sustrayéndole su juventud y energía. Ojalá no sea eso. Madre mía. Eso, güeyes. Se creen que están en Jutsu Kaisen, tío. Este TikTok logró alcanzar más de 14 millones de visitas, pero como ya vimos, no tiene explicación. Le quiso sacar el 5G. Una vez más, se generaron múltiples opiniones en las cuales se destaca el uso de brujería y una extracción de sangre… …para fin… …opiniones en las cuales se destaca el uso de brujería… Ay. Pi, pi, pi. ¡Qué pide! ¡Mira, maje, loco! ¡La foto de perfil! ¡Oh!